que tal geomáticos continuamos con el curso introducción a la teletección con QGIS, SAGAGIS y GRASGIS ahora vamos a ver la reflectancia al tope de la atmósfera utilizando lanza8 vamos a ir acá vamos a abrir GRASGIS vamos en los programas en QGIS GRASGIS y acá voy a poner el proyecto y voy a guardarlo en la misma carpeta donde voy a trabajar lanza8 y voy a generar proyecto proyecto GRASGIS y selecciono la carpeta y acá voy a crear la selección de localización de GRASGIS voy a poner zona siguiente voy a buscar leer la configuración de proyección de la imagen referenciada pongo siguiente busco la imagen y voy a buscar la imagen de lanza 8 y selecciono cualquiera de las bandas por ejemplo la banda número 1 pongo siguiente y ya lo lee la información de la proyección de ese de esa imagen finalizar me va a decir que me va a crear un predeterminado una carpeta y aceptamos si queremos importar la imagen que hemos seleccionado no lo voy a decir listo ahora si selecciono esto iniciar sesión con GRASGIS ahora acá vamos a importar vamos a importar dato raster importar simplificada de mapa raster con proyección vamos a ir en proyección vamos a ir en directorio buscamos la carpeta de donde que está lanza8 lanza8 y seleccionamos y ya tengo toda la información voy a seleccionar solamente las 11 bandas porque acá no va a salir 12 este vendría a ser el bqa ya eso no vamos a va no vamos a importar y listo vamos a cambiar el nombre este es importante cambiamos todos los nombres banda 4 banda 5 porque es importante cambiar estos nombres porque cuando nosotros utilizamos para la reflectancia al tope de la atmósfera no pide este código entonces vamos a poner solamente lc 0 8 sub guión b si no vamos a tener que poner todo este código ya esto ya no porque esto no se va a importar listo ya tengo la información y ponemos importar esperemos el resultado listo ya tengo importado voy a cerrarlo voy a limpiarlo esto vamos a limpiarlo esto vamos a limpiarlo esto vamos en capas y acá lo tenemos esto igual no podemos removerlo pongo que sí y podemos generar también un rgb vamos a ir en esta parte para el rgb añadir capas mapa rgb y acá la combinación voy a utilizar banda 6 5 y 4 aceptamos ya tengo una una visualización de la imagen ahora esto tenemos que convertirlo a reflectancia reflectancia al tope de la atmósfera esto voy a eliminarlo vamos a removerlo vamos a ir en imágenes herramienta de imágenes satelitales y vamos a convertir en números digitales de lanza a radiancia o reflectancia y acá voy a ponerlo y acá voy a poner no este es importante que les decía no l vamos a poner lc lc08 su guión banda entonces todo esto va a seleccionar a todas estas imágenes y el prefijo va a ser reflectancia su guión banda nada más el metadato vamos a cargar acá el metadato del archivo mtl lanza level 1 lanza 8 y el mtl cargamos voy a ampliarlo esto y acá vamos a poner tipo de sensor que estamos utilizando oli 8 ya la fecha de adquisición de la imagen tenemos que buscar acá tenemos 2014 y esto lo pegamos acá elevación zoom elevación acá lo tenemos y fecha de creación de la imagen archivo data esta es la fecha de creación listo tenemos que poner según como nos está indicando acá primero comienza el año de ahí el mes y de ahí el día y acá tenemos fecha el año el mes y el día y también elevación nos dice va a estar en flow y en grados esto está en grados hexagesimales está bien ahora si tengo importado lo demás lo dejo por defecto y ejecutar listo ya tengo determinado la reflectancia al tope de la atmósfera y también la temperatura de brillo como tenemos la banda 10 y la banda 11 ahora voy a cerrarlo ahora si podemos realizar la composición de bandas añadir capa mapa raster rgb y voy a poner la reflectancia por ejemplo banda 6 banda 5 y banda 4 aplicamos y cerramos podemos acercarnos a la información listo igualmente vamos a ir en grashis en QGIS con grash QGIS 3.10 y acá vamos a ir QGIS y grashis vamos a abrirlo voy a generar nuevo proyecto y acá voy a ir en complementos grash abrir directorio de mapas y vamos a buscar el proyecto en lanza 8 tengo el proyecto grash seleccionamos ya está la localización zona y permanente y aceptar ahora si voy a abrir esta herramienta de grash y voy a exportar exportamos las bandas que nosotros deseamos por ejemplo voy a exportar con formatos y voy a exportar la reflectancia banda 6 vamos a ir en orden banda 1 geotiff 64 habíamos indicado float y la carpeta donde vamos a guardar lanza 8 y acá voy a crear TOA GRAS voy a poner acá TOA GRAS subguión banda 1 y el formato .tiff aceptamos y ejecutar verificamos verificamos acá la información datos lanza level 1 lanza 8 TOA GRAS y acá tengo ya la imagen lo voy a añadir y ya tengo en reflectancia al tope de la atmósfera igual podemos ir exportando todas las informaciones acá solamente vamos a cambiar que sea la banda número 2 y acá lo pongo GRAS número 2 y ejecutar listo ya tengo para la segunda imagen la tercera ejecutar la cuarta vamos por la quinta ejecutar número 6 y ejecutar número 7 ejecutar listo solamente con eso voy a dejarlo y ya hemos obtenido voy a agregar la banda número 5 la reflectancia utilizando GRASGIS listo nos vemos en los siguientes videos saludos me y y y y Gracias por ver el video.